a los amigos y amigas que nos van a acompañar en esta primera mesa de diálogo en este Sin Censura Nocturno. Saludo a la historiadora Carla Mote, a quien abrazo a la distancia. Carla, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches, muy bien, muchas gracias, yo como siempre muy contenta de hablar con el auditorio de Sin Censura. Gracias, querida Carla, y saludo al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Hola, querido Vicente, hola, querida y admirada Carla, qué gusto escucharlos, qué gusto verlos, y creo que viene Jairo también, así que ya le damos la bienvenida al gran Jairo, Jairo Calixto. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Jairo Calixto Barrán, miembro de esta familia Sin Censura, periodista, hombre punzante, mano firme, pecho, no pecho, caliente, valiente, aguerrido, mi querido Jairo, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Me quedo Vicente, ¿Cómo estás? Carla, querida, ¿Cómo estás? Y el gran Horacio, que es un demonio que anda suelto siempre. Y no, pues aquí con mucho gusto saludándolos, que padre, que no sé ustedes copiaron su tesis o no. Yo ya la revisé la mía, me siento plagiar y a ver si no se la plagié. A ver, déjame, déjame iniciar, déjame iniciar con ese tema. ¿Cómo ves, Carla Mote, el tema del supuesto plagio de la ministra, quien busca ser, pues la manda más en el poder judicial? Porque lo están tomando para el golpeteo desde todos los niveles, incluso algunos que se dicen parte del movimiento también piden la cabeza de Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este 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 caso? Que en algunas ocasiones de lo que he leído en redes sociales raya también estos ataques en en lo misógino. Esa es mi percepción. ¿Cómo ves, Carla? Bueno, primero, pues pusieron a la oposición. Ahora están leyendo. Lo que pasa con esta cuestión de los plagios es bien complicada. Mira, yo lo hablo como egresada de la UNAM y también como alguien que conoce cómo funciona el sistema académico mexicano. Yo creo que uno de los grandes problemas, más allá de individualizar lo que ahorita hablamos en particular del caso de la ministra, es que la forma en la que se investiga en nuestro país está regido por un modelo neoliberal. ¿A qué me refiero con esto? El Sistema Nacional de Investigación, el CONACYT, se forma bajo un modelo en donde se busca que haya una creación muy elevada de papers, artículos, libros, y así es como supuestamente se demuestra la solvencia intelectual o académica. ¿Por qué esto es un problema? Primero, porque está por encima la productividad en términos numéricos o cuantitativos, está por encima que la calidad. Es decir, una investigadora, un investigador que produce al año 800 artículos, que publica 10 libros, pues recibe estímulos económicos. Es una cuestión que reditúa en dinero, aunque no necesariamente eso implique que esto esté contribuyendo a la ciencia y al conocimiento. Ahora, ¿por qué veo eso en este caso en particular? La asesora, en su momento de la hora ministra, Yasmin Esquivel, manda una carta diciendo que ha dirigido 500 tesis. O sea, yo no sé en qué momento en verdad es humanamente posible eso. Lo es por el sistema neoliberal de productividad académica. Yo creo que evidentemente este caso está siendo utilizado políticamente, que el objetivo final es impedir que ella llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es cualquier cosa. Es decir, se está disputando la cabeza de uno de los poderes de nuestro país. Es decir, aquí hay muchos intereses. Yo particularmente creo que tiene que investigarse y que la UNAM también tiene que salir a resolver. Y perdón, pero una de las banderas del proyecto de la Cuarta Transformación es la no corrupción y el plagio es corrupción. Entonces, no puede éticamente avalarse algo así. Creo que las personas que simpatizamos con este proyecto, que trabajamos y que creemos que es necesario desterrar la corrupción de nuestro país, tenemos justo que estar conscientes, sí, de cómo operan los medios. No es casualidad que haya salido en latinos. Pero también debemos de estar conscientes de que hay manchas en sus trayectorias de algunas personas que no se pueden borrar. Esto que implica en términos académicos y jurídicos. Si existe un plagio con estas características que por sí probablemente de investigarse y ser cierto, la que está implicada directamente es la directora, que tiene varias tesis que son prácticamente copias. Ella es la principal responsable en este modelo de investigación, pero evidentemente también todos sus alumnos. Si se les revoca el título de licenciatura como fichas de domino, evidentemente se revocan también los de posgrado. Es decir, no puede llegar al cargo y yo sí creo que en estos casos no puede darse una defensa ética por parte de algo así, porque no se pueden aceptar estos casos si nuestra bandera es la lucha contra la corrupción. Entonces, esa es mi postura y creo que tanto la ministra como la propia universidad van a tener que salir a responder y pues que estas cosas no pueden avalarse. No sé si quieras opinar sobre este tema, pero del que seguro estoy que si quieres opinar mi querido Horacio Franco, porque se trata de un personaje de la música que fue vetado, declarado persona non grata en tiempos de Calderón, fue Manu Chao. Ya se le levantó esta declaratoria de persona non grata, ya puede regresar a México si así lo desea y bueno, el cantante Manu Chao, esperemos que regrese por todo lo alto por ahí, al zócalo capitalino si es posible, mi querido Horacio, pues para aquellos que dicen que las cosas están igual o peor en nuestro país, no, las cosas no son iguales, han cambiado muchas cosas y bueno, en esto de de reconocer o de censurar en el caso de Felipe Calderón, pues estamos viendo qué tanto hemos cambiado Horacio. Bueno, este es un gobierno progresista, es un gobierno que está tratando de eliminar todos esos resabios de 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 anacronismos que tiene la constitución como este artículo 33 y que finalmente pues se aplicó se aplicó no fíjense curiosamente todas las personas a las que se les aplicó no viní no no se les aplicó por por realmente por una 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 manera de alterar o de peligrar hacer que peligra la 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 seguridad nacional, ¿no? Entonces ahí ahí ya en en ese sentido ya vemos total y absolutamente impresa la 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 falta de libertad de expresión que existía en los gobiernos anteriores, ¿no? Y con López Obrador desde que la vida pública es más pública y se dicen las cosas poniéndole todos los puntos sobre las íes a las íes y diciéndolo lo más honesto que se pueda en en un momento dado, sí, obviamente esto esto totalmente viene a revolucionar esa esa pues esa dictadura que teníamos de donde ningún extranjero puede expresarse ni podía expresarse dentro del país políticamente hablando porque la expresión política es finalmente si la política es un noble oficio como es el presidente de honestidad de honradez de verdad etcétera etcétera y es una filosofía de vida también pues querer expulsar a alguien que opina sobre la política o alguien que opina sobre la la matanza de actea creo que fue lo de lo de actea lo que Manu Chao no me acuerdo quién quién opinó sobre la matanza de actea lo lo que sea o los derechos humanos en México o las torturas en México o el narcotráfico en México o la doble moral en México o cualquier cosa pues tienen total derecho ¿no? Y no se están metiendo con la seguridad nacional para nada pero se les expulsó a muchas personas a muchos activistas sociales que obviamente les incomodaban a los gobiernos anteriores hoy por hoy en este gobierno la libertad de expresión está mucho más abierta que nunca la la libertad y esto concatena también de lo que quería yo mencionar un poco de lo de Ciro Gómez Leiva lo que lo que lo que lo que enuncia Kenia López Rabadán hace un ratito sobre el el acecho el acoso a los periodistas es es verdaderamente irreal que piensen que aquí hay una un hostigamiento incluso este alto oficial de la ONU este no me acuerdo cómo se llama Fogel o no sé qué es un austríaco que mencionó en su en su tweet hace unas horas que este al hacia el no hostigamiento y no represión a los medios de comunicación a los periodistas pues cuando se ha reprimido aquí a medios desde el gobierno de López Obrador no o sea todos esos son incongruencias y este señor de la de la de la este de la ONU del alto comisionado está total y absolutamente mal informado esa es una de las cuestiones más deplorables que existen y yo creo que también es una crítica mía al al gobierno de López Obrador en ese sentido una crítica muy positiva de que cuando sale un una crítica así se debe armar una una un dosier de información para esa persona directamente para ese alto comisionado de la ONU para mandar la información sobre la verdad no para que no no le den gato por liebre porque vemos que uno de los grandes enemigos precisamente de la cuarta transformación que ya no del pueblo mexicano porque por fortuna estamos todos mejor informados con medios como el tú y todos los otros medios alternativos pero es precisamente el no contar con un contrapeso informativo que les diga que precisamente o que es el que se les mande un dosier de presidencia de la república de cuáles son precisamente los pasos tan agigantados que ha dado este gobierno por la libertad de expresión por la defensa de los derechos de los periodistas porque además los periodistas se les ha conseguido a los periodistas una pensión que no tenían en gobiernos anteriores etcétera pero eso no lo ven no lo ven porque no lo quieren ver miren ayer fui a visitar el aeropuerto pasé por el aifa no y verdaderamente me quedé con la quijada en el piso porque todo lo que pueden describir de bien hecho de funcional de extraordinario de que es un proyecto que se hizo en dos años y que fue es verdaderamente monumental majestuoso me quedé verdaderamente extasiado con la funcionalidad la belleza la 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 funcionalidad de este aeropuerto pues obviamente todo o sea nunca lo van a decir o sea no lo van a decir porque no les conviene tampoco van a decir que que aquí hay más libertad de expresión que nunca porque tampoco les conviene y toda esa información que le llega a los funcionarios de la ONU no precisamente debería estar contrarrestada por dosieres de información por aclaraciones de puntuales y verídicas sobre lo que está pasando aquí porque porque en verdad es hostigante es es cansado es verdaderamente ya un dolor de cabeza para todos los que estamos tratando de que se haga saber las verdades a todas luces no que toda esta gente esté echándolas para abajo tratándolas de echar para abajo con mentira tras mentira tras mentira y son los que aparentemente tienen contacto con esta gente de la ONU con las gentes que critican al gobierno de López Obrador y mienten además como el titular de reforma diciendo que Biden se está ocupando del ataque al INE no o sea por favor o sea si si hay que desmentirlo en la mañanera si pero también relaciones exteriores tienen que ser un papel importante y fundamental para poder notificar a gente como esta para que no esté abriendo la boca sin saber qué es lo que está pasando en méxico y sin tomar nada más las opiniones de quien a quienes conocen y quienes sí están en contacto con ellos porque están precisamente tenían el mismo poder tenían la misma homologación laboral y o social o o incluso incluso sí bueno podemos decir la misma labor de de alto pedo raje como dirías tú este mi querido vicente de de esa comunicación pero el gobierno se tiene que defender también en esos flancos claro que sí y sobre el artículo 33 honora quien no merece también hay que reconocer a dan augusto lópez hernández el secretario de gobernación en la mañanera explicó precisamente cómo se usaba el artículo 33 en los tiempos del prián y de una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para cortar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional ha sido como decimos utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado sobre todo a profesores a investigadores hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país no hay registros más allá de los gobiernos de enrique peña nieto y de felipe calderón no existe ni en relaciones exteriores ni en consejería jurídica ni en secretaría de gobernación porque al modificarse la ley en el 2011 la constitución se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa entonces lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al instituto nacional de migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado eh alguna opinión de carácter eh política sobre todo o alguna posición en asuntos sociales se utilizó en el caso de un cantante Manu Chao que eh había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país un embajador no bueno hay que decir que el que debe de respirar tranquilo es Mario Vargas Llosa don Vargas al que seguramente no se le aplicará el artículo treinta y tres cada vez que venga a picarle el ombligo a su amigo Enrique Krause o a Héctor Aguilar Camín y por cierto que tunda la del presidente a Mario Vargas Llosa dice que las novelas del peruano español premio Nobel de literatura ya son como tafil me dijeron que tienes problemas para dormir mi querido eh Jairo Calixto Albarrán te pido que te avientes una que otra novelita de las últimas de Vargas Llosa para que descanses para que duermas con los angelitos mira este el eh sí Vargas Llosa ya eh ha envejecido muy mal muy muy mal eh y hay que reconocer su yo creo que hasta este pues hasta principios de los dos miles tenía tenía un un gran trabajo literario luego ha venido de en decadencia tanto como su pensamiento político prácticamente este ya no sabes diferenciar entre entre el Vargas Llosa político y el Vargas Llosa escritor porque pues ya son lo mismo y piensan igual y piensa como pues ya piensa como de box no entonces ya no tiene ninguna gracia tiene tiene grandes momentos la fiesta del chivo yo creo que fue su última gran novela todo lo demás bueno pues este con su talento normal pero ya nada ya más bien tafilesco como se dice pero si es un personaje evidentemente ligado al a la derecha a la ultraderecha más rancia desde hace ya muchos años su pelea con 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 los con sus amigos del boom así lo del boom literario latinoamericano así lo así lo señala acordémonos de 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 Cortázar acordémonos de García Márquez como se fueron distanciando de él porque pues ya se se convirtió en lo que ya iba para lo que es hoy no es un personaje totalmente este pegado al pensamiento neoliberal pero al más al más este elemental al más básico entonces si es y y por eso pues sus amigos de acá y lo miman aquí y aquí no dejan hablar lo que sea bueno desde aquel momento de la de la famosa dictadura perfecta que perfecta de la cual ya te da muchos ya lo dijo carajo ya tiene nostalgias muy fuertes igual que toda la gente de que va a la feria del libro de de Guadalajara toda su banda toda esa banda pues están en ese en ese en ese tono entonces creo que eh que bueno es bueno saber que Vargas Llosa puede seguir opinando sobre México que nadie le va a aplicar el treinta y tres que de que no se le va a tratar como este Calderón trató a Manu Chao ¿No? ¿Qué forma? Este es 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 terrible este además convertidos ahora Calderón, la Zavala, todos esos personajes convertidos ahora en defensores de la libertad de expresión cuando son los primeros en en tratar de 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 aplicar el pinochetazo ¿No? De tratar de aplicar la la censura y que y lo vemos ahorita todos los atláteres que vemos que vemos hoy como decía Horacio dices bueno ¿De dónde brincan? O sea no manches pero tuitean cada diez minutos o menos y desde Claudio 3x hasta toda la bueno la la rabadán de y te lleva como doscientos cincuenta y cuatro tuits en 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 dos horas o sea que que no comen no van a super no se atiende su hernia no 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 pero bueno ahí están dando la bata están ahí todo el tiempo bueno ya el 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 Crespo que era para mí ese ratón Crespín ese ese notable historiador pero cada rato y y una infamia tras infamia tras infamia y ahora pues ya sabes que vimos que son este defensores defensores de la academia defensores de de los plagios pero claro cuando cuando Peña este plagió su 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 tesis calladitos ¿No? Calladitos por mí pues que la señora si lo plagió por mí que le aplique la verdad este como dice bien Carla es un el hacer la tesis es un trabajo mira hacer tesis no es tan complicado uno ya se conoce la materia pues ya te metes pero buscar a los sinodales hacer todo el trabajo ese de de andar correteando sinodales porque pues como les pagan una miseria pues no les interesa no les interesa este pues atenderte ¿No? A menos que te metas un programa de titulación de la UNAM ¿No? Que con este eh para que te apoyen de ahí de ahí está de veras que es un enorme trabajal entonces si 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 hizo el plagio pues ya pues que le caiga la aburridora pero ahora me salen como que son grandes defensores y y peor los personajes como Krause como la doctora Drezer como como el ratón Crespín como un montón de personajes. Puros abajo firmantes. Puros abajo firmantes de veras fíjate cómo estará de desprestigiada esa lista que ni Claudio trece que la quiso firmar. O sea. Era para periodistas no para activistas sociales maestro pórtate bien. Oye. Oye. Si tú estás en la lucha combativa la firmas por ejemplo mira nada más te voy a poner el caso de Jorge Perry. Jorge Perry a quien nadie le importa su vida a quien nadie lo invitó dijo yo yo firmo yo firmo. Bueno. Firmó hasta Javier Lozano el saco de Fusco. Sí imagínate ya con que estos te desprestigias horriblemente. A mí me dijeron aquí a firmar no hasta que se salgan esos señores. Que se salgan todos. Porque te desprestigias mi engaño. Pero bueno. A ver. Así estos personajes así son. A ver. No. A ver. Así.